muy buenas amigos en este nuevo vídeo os traigo un par de cositas que llevo yo es empezar con unas gafas de la marca 100% en esta vez he cogido el cristal fotocromático para para poder ver un poquito en estos días grises y también unos guantes de la marca 100% como podéis ver que son muy cómodos y nada digo esto porque estas estas dos prendas han sido cedidas regaladas más bien regaladas por mi colega isaac de pedalier bike la tienda muy top igual que la salida que tenemos aquí de la senda que quien es de aquí de la zona la conocerá también una senda muy muy top como podéis ver ya tenemos las camisetas y sudaderas así en plan guapo y nada tiene gente es normal estamos aquí en mitad de la senda nada también quería deciros que en breve tendréis un nuevo vídeo de la presentación de una nueva bici este caso será de una fémina del team que nos explica un poquito que que lleva que no lleva y que le ha hecho a su bike y nada no dejéis de seguirnos darle al like si te ha gustado suscríbete a la campanita nos vemos en próximos vídeos chao